¿Desearías poder obtener un título universitario, pero temes que no podrás por el costo elevado, la falta de tiempo, el miedo u otros obstáculos? BYU Pathway Worldwide elimina estas barreras al ofrecer acceso a programas universitarios con base espiritual, completamente en línea desde cualquier parte del mundo, y a un costo significativamente reducido. Así funciona. En asesación con BYU Idaho y Ensign College, BYU Pathway Worldwide ofrece acceso a certificados en línea y títulos universitarios en las áreas de negocio, tecnología, salud, comunicaciones, familia y estudios profesionales. Cada programa de estudio está formado por certificados. Un certificado normalmente consta de solo 5 cursos, que pueden ser completados en menos de un año. Para obtener una licenciatura, los mismos 3 certificados de alta empleabilidad de tu elección forman la base de un grado técnico superior y un título universitario, sin ningún costo ni tiempo adicional. Una de las mayores ventajas de obtener certificados durante el proceso de estudiar una licenciatura es que puedes conseguir trabajo o calificar para mejor empleo mucho antes de graduarte. De hecho, más de la mitad de los alumnos en busca de empleo reporta que ha conseguido ganar más dinero después de obtener su primer certificado, y luego ve incluso mayores ingresos al completar sus estudios. Ya que todos los cursos son en línea, no necesitarás desplazarte nunca a un campus universitario, lo cual te permite estudiar desde casa y ajustar mejor el trabajo académico a tu horario laboral y las responsabilidades personales. Pero quizás el aspecto más significativo de obtener un título universitario a través de BYU Pathway Worldwide es la espiritualidad que se fortalece en los alumnos. Los cursos de religión enseñan doctrinas espirituales de las sagradas escrituras y de los profetas y apóstoles modernos que profundizan la conversión y acercan a las personas más a Dios y a Jesucristo. El 94% de los alumnos afirma que su participación en BYU Pathway Worldwide ha aumentado su fe y su testimonio del Salvador. Cada programa comienza con Pathway Connect, que incluye seis cursos académicos y religiosos que te prepararán para el éxito. Cada curso cuenta hacia el título universitario. Además de los cursos en línea, los alumnos también se reúnen una vez a la semana para apoyarse mutuamente y participar en actividades educativas y de liderazgo que se relacionan con sus cursos. Puedes optar por reunirte con un grupo en línea o de manera presencial en un edificio local de la iglesia. Asimismo, las personas cuyo idioma natal no es el inglés, mejoran su nivel de inglés al aprovechar actividades adicionales de lectura, escritura, conversación y comprensión oral. Por último, uno de los mayores beneficios de BYU Pathway es su bajo costo. La colegiatura es significativamente menor que la de casi cualquier otra opción. La tarifa varía según el país y se ajusta de acuerdo con las circunstancias económicas locales. En resumen, BYU Pathway Worldwide hace que la educación superior sea asequible para todos, incluyendo para aquellas personas que nunca lo creyeron posible. Gracias a que los programas de BYU Pathway son en línea, de bajo costo y centrados en lo espiritual, un título universitario está a tu alcance. No creo que cualquier otro programa que hubiera sido capaz de encontrar hubiera el mismo tipo de impacto en mi vida. A veces piensas que tenías todas las oportunidades del mundo y luego obtienes esta hermosa bendición de noviembre. Así que, para mí, fue el más grande hermosa bendición que hubiera ever tenido. Es el principio del resto de mi vida. Es el principio del resto de mi vida. Es el principio del resto de mi camino hacia quien quiero ser. Es un marco para mí. Es un respuesta a mis palabras. La Iglesia de BYU Pathway es una bendición que realmente cambió mi vida. BYU Pathway Worldwide brings an innovative approach to education. I encourage each person, regardless of age, to continue to learn. Pursue whatever path will be most valuable to you and to your own family. You will be blessed as you do this. You will grow academically, professionally, and spiritually as you seek to enhance your education. I encourage you. Gracias por ver el video.